Hola, bienvenidos a mi canal, este es el canal de Fito Pardo Viajes Prácticamente estoy haciendo un videoblog de los lugares donde voy Lo estoy haciendo como terapia para mi porque yo soy tartamudo, nací tartamudo Y ando tratando de autoterapearme a mi para poder hablar Cuando hay momentos largos donde no tengo contacto con gente y tartamudeo muchísimo Y si tengo contacto con alguien o con una cámara, con algo, tengo práctica de habla y puedo fluir un poquito más Entonces prácticamente estoy usando este videoblog para autoterapearme a mi mismo Yo lo que les voy a dar a cambio es enseñarles lugares increíbles a donde voy Y obviamente irme quitando el miedo a la cámara cada vez más y quitarme el miedo a platicar con la gente Los tartamudos solemos ser muy introvertidos hasta que de repente somos extrovertidos Yo soy bastante extrovertido pero me gusta hablar con gente Entonces pues cuando no tengo gente tengo cámara y para eso estoy haciendo esto Gracias, gracias por seguirme en este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!